La idea es que conversemos un rato y tipo 8 y media o 20 para los 9, antes de llegar al final de esta velada, pueden hacerle un par de preguntas, pero Ludwig, Susana, más que bienvenida, para mí es un privilegio. Quiero que recordemos en 1968 con esta experiencia de lo que fue la Casa de la Luna. Yo agradezco primero que nada la posibilidad de recordarlo, porque muchísimo tiempo ha estado olvidado. Yo no sé, tú hablas de que el caballo, ese caballo era un caballo mundial, estaba en todas partes. Nosotros no teníamos necesariamente idea de lo que pasaba en otros lugares, o nos enterábamos solamente, así tangencialmente, o estamos demasiado ocupados haciendo lo nuestro. La Casa de la Luna partió de una revista. El nombre de la revista era Casa de la Luna, en un sentido astrológico, ¿no es cierto? Y era una idea de Ludwig Seller. Y la revista fue realmente increíble, como se describe en un librito que creo que tú has podido ubicar. Sí. Y nos llegó noticia de que había una casa en la calle Villavicencio, y fuimos a verla, y había ahí un anticuario que estaba, no sé, decidido a abandonar la casa, e incluso tengo todavía alguna cosita que le hemos comprado al hombre. Se fue y quedó la casa. Una casa no tan buen estado, viejísima, un gran salón adelante, una entrada a un lado del salón, luego habría un saloncito más pequeño, una galería, al fondo había un patio, y alrededor del patio había un habitaciones. Arreglamos las habitaciones estas alrededor del patio a distintos artistas que hicieron ahí sus talleres. Yendo de acá para adelante, en la galería se hacían eventos, y un lado de las galerías era de vidrio, y del otro lado se podían también colgar obra. Y en el medio de la habitación pequeña la hicimos café. Y la habitación de adelante era solamente de exposiciones. Y fue una actividad febril, porque Ludwig Seller era un dínamo que era capaz de empujar a todos nosotros juntitos. Ludwig Seller, y cito a Susana, Susana Ball, en el libro, que también está en el formato PDF. De hecho, en la memoria chilena, en el sitio de memoria chilena, hay varios libros que pueden ser descargados de manera gratuita, que tienen que ver con la obra de Ludwig Seller. Varios, digo varios porque la obra es vasta, pero hay por lo menos tres o cuatro que uno puede acceder. Es decir, finalmente, aunque sean este tipo de soportes, uno efectivamente puede contar en una biblioteca con no solamente la labor de poesía, sino que en este caso la labor plástica o visual en el colache. Dice Susana, Ludwig Seller y yo experimentamos el año 1968 en Santiago de Chile. No había entonces internet y los eventos en distintos lugares no estaban coordinados, ni era limitación uno de otro, tal cual como lo acabas de decir. Si había una comunidad en las ideas, surgía probablemente la presión misma que el periodo de dos guerras mundiales seguidas, de la guerra de Corea y la de Vietnam, habían dejado en los ánimos de los que no la habían causado, pero que estaban bajo su influencia. Es cierto, los movimientos de los 60 y en particular en 1968, fueron de gente joven, entre ellos estudiantes universitarios e ideáticos. Y aunque no creas, también nosotros éramos jóvenes. No, doy fe de ello. Ludwig, la idea en el fondo de este 1968 y de crear esta revista de la Casa de la Luna, ¿era de alguna forma el poder crear una publicación que nos remontara mucho tiempo atrás a algo que tú no participaste porque tú eras una generación más nueva como lo que era el Drago? Sí, pero era importante tener una revista en la que uno pudiera recordar y ver algunas cosas. Nos fue muy positivo. Teníamos como un entusiasmo, desde luego, que después es muy difícil imaginárselo, ¿no? Sencillamente estábamos dispuestos a publicar cosas, a financiar cosas, a ir a la imprenta, a devolver. Es decir, habían 10 labores que hacer y nos recordábamos de todo, ¿no? Han pasado los años y ahora yo tengo muchas dudas de algunas cosas porque naturalmente la memoria... ¿Pero tienen dudas de que si efectivamente sucedieron? No, 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 no. Al hacer una actividad, porque, bueno, uno se tranquiliza y ya no hace 10 cosas simultáneamente. Esa es la situación. Y esto de publicar es una obsesión en serio. Desde el punto de vista de libros hasta el panfletito pequeño en todos los niveles. Y todos los grupos literarios intentan publicar siempre una revista, ¿no? Para darse a conocer y para establecer la base en la cual se separan para su actividad, ¿no? Para darse a conocer y paraandez, ¿no? Para darse a conocer y para darle la base en la cual se separan para su actividad, ¿no? Para darse a conocer en la cual!, ¿no? Para darse a conocer y para sentir que mejoraba su actividad, ¿no? ¡Oh, no, no!